Y me quedé soñando Con la ilusión acuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo Roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis excepciones Al etargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enloquecieron mis ojos Se marquitaba mi mente Será que aún nos iraba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 se dan las ganas Será, será, será que aún nos iraba la luna Será, será, el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, será, serán las ganas Será, yeah, yeah, yeah Mmm